Te invito a quebrar Te invito a pensar que puede ser lo que tú quieras Y juntos soñar un momento a nuestra bandera Olvidé la brújula en tus caderas Me perdí en el mapa de tus piernas Y aún así Llega tus besos a pie Te invito a inventar un espacio en mi maleta Te invito a ser tú en el búnker de las ideas Olvidé la brújula en tus caderas Me perdí en el mapa de tus piernas Y aún así Llega tus besos a ciegas Gobernar en el reino de los citantes Que amar con dos chispas un momento Donde gustar la culpa de tus variantes Calcular la trayectoria de tus besos Eso es lo que tú quieras No me perdí en el mapa de tus pies No me perdí en el mapa de tus pies Te invito a vivir en tus pies En tus caderas me perdí, en el mapa de tus piernas Olvidé la ruta hacia tu silueta Veinte mil leguas entre nuestras lenguas Y aún así... Mira...